Todo el amor que yo te di Creo que de nada valió Porque sangró mi corazón Con la herida que Betty recibió Con toda mi buena fe Todo mi amor yo te entregué Mas sin embargo de ti Recibí lo que nunca esperé Te burlaste de mí Sin ninguna piedad Sin saber que te amé con locura Te di todo mi amor Te entregué el corazón Mas en cambio me diste amargura Fue tan grande el dolor Que me diste al partir Que creí que esta angustia No podría resistir Al menos comprendí Que ya todo acabó Es mejor olvidar Lo que se los dos pasó Música Ya me liberé corazón, ya me liberé del tormento de tu pasión, ya me liberé corazón, ya me liberé de ese fatal amor que a mi me destruyó el corazón. Ya me liberé corazón, ya me liberé, tanto amor yo sentí y ya se me olvidó. Ya me liberé corazón Ya me liberé de ese fatal amor que a mi me destruyó el corazón. Ya me liberé corazón, ya me liberé del tormento de tu pasión, ya me liberé corazón. Ya me liberé corazón, ya me liberé. Ya me liberé corazón, ya me liberé corazón, ya me liberé corazón. Ya me liberé corazón, ya me liberé. 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 Ya me liberé.